Para todas las madrecitas del Perú y al mundo Madre, tú quedas la vida con amor Desgarrando tus entrañas con dolor Me trajiste a este mundo donde estoy Orgulloso, madrecito de tu amor Me trajiste a este mundo donde estoy Orgulloso, madrecito de tu amor En tus brazos siendo niño me alegraste Con tus besos siempre dices que me extrañaste Poco a poco y alejándome de ti Por la senda del destino me perdí Poco a poco y alejándome de ti Por la senda del destino me perdí El tesoro más preciado en la vida Eres tú, madre adorada Lucila Guamá Lucila Guamá Lucila Guamá Lucila Guamá Poco a poco y alejándome de ti ¡Gracias! ¡Gracias!